¡Suscríbete! ¡La estrella sí se le estaba pasando a Youssef! ¡Alcance a escuchar las voces de sus compañeros! ¡Eliud aprovecha y ya está en la primera viga de equilibrio! ¡Estrella, Youssef! ¡Cruza por el rombo, va para afuera, estrella abajo y ahora la rastrera! ¡Youssef va a tener que apretar en el cierre! ¡Y veremos los brazos de estos atletas! ¡Tipos atrevidos, valientes, que seguramente van a intentar a la caja más lejana! ¡Eliud de regreso! ¡Youssef va a apretar! ¡Este chico también ha hecho triatlones! ¡Espenta! ¡Fue el ganador del triatlón exterra allá en Jalisco! ¡Prepara Eliud! ¡Lanza largo, queda arriba, vuelan balas, no entró! ¡Rompió los Z, la bola roja, pero no quiso entrar! ¡Viene de regreso! ¡La puntería y la dirección la tiene! ¡Tira y la metió! ¡Eliud pulido entre los cinco mejores! ¡Suscríbete al canal!